De noche cuando me acuesto Le rezo a la Virgen de la Macarena De noche cuando me acuesto Le rezo a la Virgen de la Macarena Y allí solita en mi cuarto A mi Virgencita le cuento mis penas Y de corazón le pido El serrano que yo quiero Mientras en el mundo viva No me sea traicionero Y mi Virgencita Y mi Virgencita Como esta gitana Le da lo que pide Le da lo que pide A esta gatitana Estoy mirando a un morano Que tiene sus ojos clavados en lo mío Estoy mirando a un morano Que tiene sus ojos clavados en lo mío Y el hombre que por su hechura A cualquier moreno le quita el sentido Madrecita de mi alma Si yo tuviera la suerte De que un hombre tan serrano Se decidiera a quererme Y si lo consigo Y si lo consigo Y haré una novena A mi Virgencita A mi Virgencita De la Macarena De la Macarena